Hola, estamos en el sendero agroecológico Los Bolos y tenemos uno de estanques que nos han generado una sedimentación. Entonces he buscado mucho en YouTube cómo limpiar un estanque sacándole el lodo y pues hasta ayer mis vecinos llegaron y me compartieron porque no había encontrado esto. Cómo limpiar un estanque con lodo. Entonces tenemos una manguera así de larga y la llenamos hasta que salga al otro lado, ¿sí? Y cuando ella salga al otro lado, ella le tapa allá y cuando ella me salga aquí, pues yo la tapo y entre las dos bajamos al mismo tiempo. Uno, dos, tres. Ella la baja y yo la pongo en el agua y empieza a hacer la aspiración de las hojas. ¿Sí ven cómo aspiran las hojas? Sí ven cómo aspiran las hojas. Y así logré poder tener mi estanque limpio. Con esta forma económica y ecológica de limpiar los estanques.